Tendencias El festival Tecate Pal Norte vuelve con fuerza el 4, 5 y 6 de abril de 2025 en el Parque Fundidora. El cartel incluye a Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Green Day, Kings of Leon y más. Los boletos estarán en Ticketmaster y en taquillas del Auditorio City Banamex, así que no te lo puedes perder. Disney reveló el calendario de películas de Marvel hasta 2027 poniendo fin a los rumores. Los títulos incluyen a Capitán América 4 en febrero de 2025, Thunderbolts en mayo de 2025, Fantastic Four, julio de 2025 y dos entregas de Avengers para 2026 y 2027. Epic Games escuchó a la comunidad y todos los pases de Fortnite, LEGO Fortnite y Rocket Racing se unificarán. Esto permitirá que los jugadores avancen y desbloqueen recompensas en cualquier experiencia de Fortnite. Tendencias